Una menor sufrió quemaduras de primer y segundo grado cuando sus compañeras le echaron agua hirviendo. Ingresó una paciente el 11 de julio con quemaduras por agua hirviendo. Son quemaduras de primer y segundo grado en la región perineal. La madre comenta que la niña estaba con sus compañeras haciéndose una limpieza facial, algo así. Y se derramó el agua hirviendo en esa región. Ella está siendo atendida por el cirujano plástico que está realizándole sus curaciones, están evolucionando favorablemente. Yo pienso que si no se cura puede tener complicaciones de ese tipo. ¿Alguna cirugía reconstructiva? Probablemente una limpieza quirúrgica porque la zona es muy sensible y no se puede curarla sin anestesia. O sea, es muy doloroso. Gracias. Gracias.